Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les traigo la receta de unos mixiotes de pollo a mi manera y aquí están los ingredientes. Un chile ancho, tres chiles ahumados, un chile pastilla, hojas de aguacate y lo que son las especias, jugo de naranja agria, vinagre, papa, sal y sabor de pollo, pollo, una libra y hojas de plátano para envolver en aluminio. También dos zanahorias y un chile morrón. También vamos a usar media cebolla. Ahora lo que voy a hacer es que voy a limpiar los chiles para ponerlos a hervir. Yo aquí dore un poquito lo que son las especias, pero si usted no quiere puede omitir este paso y solo molerlo con los demás ingredientes. Ahora voy a empezar a moler todos los chiles junto con las especias y con el jugo y con el vinagre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo aquí voy a agregar las hojitas de laurel también. Yo aquí voy a cortar la zanahoria en trocitos. Si usted quiere hacerlas en tirita puede hacerlo. Voy a estar cortando también el chile morrón también en tiritas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así sucesivamente hasta terminar de envolver los tamales para mostrarle donde voy a poner los tamales al vapor. Amigos los invito a que preparen estos ricos mixiotes de pollo Ya que es una manera diferente de comer el pollo Y además es una receta muy fácil y muy económica de preparar Anímense, sé que les va a gustar a su familia y a usted Y aquí en esta vaporera voy a hervir hasta donde está la marquita Ahí voy a poner el agua para poner a cocer los tamales al vapor Hay dos maneras de poner la rejita de esta manera o volteada como usted quiera Yo la voy a poner así Y bueno pues ahora yo voy a poner a cocer los tamales Voy a dejarlos como una hora para que se vaya cociendo bien la verdura y el pollo Aquí también tengo una salsa verde ya lista para acompañar estos ricos mixiotes de pollo Y bueno amigos pues después de una hora así ha quedado el resultado De estos ricos mixiotes de pollo que han quedado muy sabrosos Yo lo estoy acompañando con un arroz rojo pero también puede acompañarlo con un espagueti Con lo que usted desee Quiero darles las gracias por estar aquí mirando mis videos Y muchas gracias Suscríbanse y compartan con sus amigos, sus familiares Y espero que preparen esta deliciosa receta Y hasta pronto, hasta el próximo video Gracias por ver el 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 video